¿Qué es el hospital Eva Perón? Solamente un 18% fue de dinero co-participable del fin. Todo lo demás fueron recursos genuinos de este municipio. Así que se hizo muy cuesta arriba, teniendo en cuenta la tremenda inflación que nos está golpeando, así como golpea a los hogares, también golpea a las administraciones de los municipios. Pero felices. Bueno, ahora tenemos un lugar para tenerlo un poquito más cómodo. Donde en el lugar de camillas van a tener camas, van a estar climatizados. Vamos a cuidar esto. Porque esto costó mucho sacrificio y probablemente, o este año, o dentro de cuatro, cuando Dios diga, nos vamos a ir nosotros y no nos vamos a llevar nada de esto, esto va a quedar acá, va a quedar para ustedes. No lo rompan, cuídenlo. Esto es un lujo.